Hola, muy buenas, soy Tejairobi y voy a comenzar con la parte 9, ahí parte 10, perdón, de Bioshock, que estoy en el capítulo 9. Incluso en el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad, hay ciertamente un momento para todo, y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti, pero he de decirte que eres mi mayor decepción. ¿Me escucha tu amo? ¿Atlas? ¡Puedes matarme! ¡Pero jamás tendrás mi ciudad! ¡Mi fuerza no está en el acero y el fuego! ¡Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás! ¡Hay un momento para todo! ¡Un momento para vivir y un momento para morir! ¡Un momento para crear y un momento para destruir! Tranquilo, hombre, tranquilo. Se pone nervioso el Ryan ya. Hacía varios días que no... Ven, hijo mío. Queda un último detalle por discutir. ¿Qué? Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo. Esto es distinto de lo que tú hiciste. Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante. Ve allí y cárgate a ese pringado antes de que reviente todo. Por aquí no. Vale, pues eso, que hace ya varios días que no lo juego. Pero... Igual, igual. Porque rápido me vuelvo yo a poner aquí en el hilo. A ver, espera, antes la otra. Despliegue inicial. Vita cámara. Cliente Ryan y Turquist. Fase 1 terminada. Simpler y Alexander trataron de explicarme la base científica, pero Sucho no los cree. Siguen hablando de reconstrucción plásmida. Esto y enredo cuántico aquello y, de repente... Puff, los muertos vuelven a la vida. Chorradas. Por supuesto. Ryan solamente permitirá que esté ajustado a sus frecuencias genéticas para los ensayos. Despliegue avanzado. Lote 111. Cliente Fontaine Futuristics. Parece que estén hablando de ti. Bueno, voy a escuchar la otra antes de pasar a la pantalla. Como lo ha dicho quieres, pues lo ha hecho la niña. El asesino ha superado mi última defensa. Y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos? Una granja. Una granja. Un avión. Un accidente. Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer. Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida, hasta ser activado por una simple frase, dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar? ¿O a un esclavo? El hombre elige. El esclavo obedece. Adelante. Detente. ¿Quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Mata! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Mena forma de morir! ¡Ahora date prisa! ¡Coge la llave genética de Ryan! ¡Y métela en esa maldita máquina! ¿Quieres? ¡A esto es muerto! ¡Dale! Vamos, que ya te lo han dicho claro, que eres un experimento. De la ciudad. ¿Qué? ¿Les ha salido mal? ¿Por qué se les ha vuelto en contra suya? ¡Buen trabajo, chaval! ¡Buen trabajo, chaval! ¡Nunca lo hubo! ¡Los que nos dedicamos a esto solemos adoptar gran variedad de alias! ¡Diablos! Una vez incluso fui un chino durante seis meses. Pero te has portado bien, así que supongo que te debo un poco de sinceridad Soy Frank Ponte La verdad, a lo largo de mi vida he tenido muchos socios Pero tú, claro que quizá tenga algo que ver con ello El hecho de que estés genéticamente condicionado Para saltar como un coque en España Cada vez que digo, ¿quieres? Sí En cuanto a esta máquina termine de procesar la llave genética que has recuperado de valla Razor será mía de enclavo a ravo Te has portado como un buen amigo Que ya sabes lo que se dice No mezcles nunca los negocios con la vista Gracias por todo, chicos No olvides saludar a Rayas de mi parte Vamos, que me ha estafao Uy, corre, corre ¿Por dónde, niña? Sígueme Ya estoy casi a cenar Ya no puedo Por aquí ven contigo Me alegra volver a verte, muchacho Bienvenido a la ciudad en la que naciste Estás enfadado con Fontaine, ¿no? Ahora sabes la verdad Eres su instrumento Traído de vuelta a Rapture para salvarlo Ha salvado a muchas de mis pequeñas Tengo una deuda contigo Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine Su control sobre ti ya no será total Pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves Fontaine tiene la mayoría de esas llaves Pero no todas Suchon diseñó tu mente Enseñó a Fontaine a controlarte Quizá hayas respuestas en el piso de Suchon En Mercury Suites Hala Pues Amer ¡Gracias! 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 Y de darle De darle a esto Ahí a girar Se ha puesto la grabación Mantenerlo todo el rato para girar No me he venido yo para nada aquí Pues vaya A ver, a ver ¿Qué me encontraré? ¿Una bicicleta? A ver, por aquí no hay nada Aquí hay dos Big Daddies Ahí hay una bregueta Ya me ha disparado Me voy a disparar A tu abuela A ver, a ver Una estopeta Perdigones Madre mía, me he forrado Bueno, voy a matar a este Ya que lo tengo aquí No empecemos, eh No empieces a revolucionar Tío, que todavía ni te toca Ahí, ahí Que suba, que suba Un poco más, va Venga Venga, el poquito que falta Vamos, venga, va Que puede, que puede Ahí está Todo el mundo tiene un punto ahí Lo he volto para nada Vale Este estudioso No me acuerdo lo que hacía Pero bueno Me voy a poner este Y la niña Que Déjame echar una foto a la niña Ahí, ahí Que las niñas te van Ya lo dije Los otros En un vídeo anterior Te van dando Un poco de esto Un poco de vida Y de magia Ya no te sale más Bueno, da igual Me voy a cargar a la gran río en este Bueno, no ¿Para qué? Voy a usar esto Teniendo estas cosas A тоже Amba enden Ya No 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 Venga No 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 Lo No 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 Por no ponerme el botiquín Pensaba que me daría un tiro más el botiquín Y no me lo he querido poner Pero bueno, ya he podido comprobar que no ha sido así Da igual, ahora le pego dos tiros Y ya va, otro, otro Alastad Si se ha dado un virote, si es que... ¡No! 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 El asa mejoró al hombre en todos sus aspectos Algo el carácter Quizá haya algún plasmido que pueda cultivar el espíritu Quizá ese secreto sea yentúa de allí Te envío a una pequeña con unas cosillas que alivian tu carga ¡Uff! ¡No le he quitado nada con esto! ¡No! Suerte que no me ha pillado Ah va, ahí ¿Y el tío dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha petido? Está todo ardiendo Pero el tío no está ¡Sal de mi territorio! No, lo que tiene que salir es tú A ver, a ver, a ver A ver que han traído las niñas La parte esa que ha salido de... De... De esto... ¿Cómo se llama? La parte que ha salido de... 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 De que estás con la Tenenbaun Con la tía esa, con la madraza Que le llama al otro Pues... Eh... Deje de pensar No me he equivocado No era este que quería coger Ahora no sé cuál ponerme Solo me puedo poner este Me he equivocado y no quería coger ese Pero bueno Como hay otro Big Daddy Luego podré coger el que quiero Pues eso Que eso que he hecho Es porque claro Que yo las estoy rescatando Si en vez de rescatarlas Pues... Las... Las cosechara No hubiese pasado esto Menudo monstruito He encontrado Fonte Cuando habla Que es casi nunca Es crispante Viene el pelo muy bien Y parece llevar el mismo vestidito Manchado de mostaza Día atrás Pero he de reconocerse La Fran Tenenbaun es casi un diamante En un gusto Sin formación a café Sin experiencia Pero ponla delante De una secuencia genética Que se convierte en Mozart Al clavizembalo ¿Dónde está Botiquín? El cabrón Me acaba de coger vida El va y me quita ¿Dónde se ha metido Me lo quiero cargar ya? Se está poniendo pesadito Míralo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me agarró humo? Míralo 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 Ahí Ahí Perfecto No, déjate de piratear Que si no tardo más Total Estoy forradísimo En la 9 9 Sin miedo A ver Por aquí no hay nada Oh, la grabación Que se me olvidó ponerla Menudo monstruito Menudo monstruito Ha encontrado Fontaine Cuando habla Que es casi nunca Es crispante Tiene el pelo mugriento Y parece llevar el mismo Lestrinito manchado Pero he de reconocer La Fran Tiene en bond Es casi un diamante En bruto Sin formación académica Sin experiencia Pero apunta delante De una secuencia genética Que se convierte en motar Al clavice en mano ¿Dónde vas? El tío ya se iba a curar No saben nada A ver Por aquí no hay nada No Aquí dentro qué No hay nada El tío hay Perdona Solo tiene alcohol Es que no sé Si se puede entrar En verdad Yo supongo Que si salto Y me agacho No No puede entrar Por lo que parece No Pues nada Y aquí tampoco ¿No? Bueno Aquí sí Aquí voy y entro A la primera Pensaba que prohibiría Con la de botiquines Que tenía Ahora va Y me dejaban al principio Otra vez ¿No? Anda ya Vaya tela Vaya tela Tendría que haber cogido un cuerpo Pero como tenía muchos botiquines He dicho Da igual Pero no me he curado lo suficiente Tendría que haberme curado un poco más Para no morir Lo que no entiendo Es por qué A esa Si puedo entrar A la primera Y sin problema Y a esta no ¿Por qué eso? No lo entiendo A ver Voy a entrar otra vez No Es que no A ver si ya se ha entrado A la primera otra vez Sí Es que esta está preparada Para entrar A la otra ¿No? O al menos Eso creo yo Porque la otra No soy capaz de entrar No ¿Dónde te escondes? ¿Qué es cuando? No Te hay que ir La hija de todos ¡Buf! No corras No hola ahora esto, fuera bien bien sin problemas Vale, por aquí hay un calaver, tiene algo de dinero, unas vendas y nada más. Vale, vale, perfecto. Pues voy a matar al segundo Big Daddy y ya lo dejaré aquí. Y seguiré más adelante. Seguiré aquí después de matarlo. Bueno, igualmente cortaré a ver cuánto ha durado. Aunque yo creo que habrá sido bastante largo. No te vayas, no. No te vayas, que quiero dejar la foto así, coño. Ahora. Un poquito de vida, pero bueno, ya como me la está quitando el otro. No es que me sirva de gran cosa ahora, pero bueno. Vale, dame más. Ya está. Uy. Ya. Ya no da más. Ahora le voy a guardar. Ya por él. Pero ahora ya sin temor. A por todos. Señor P. Nos destrozan. Mierda, me ha fallado. Señor P. ¿Qué está pasando? A ver. Ah, ahí está. A ver, ahí está dicho. A ver, por aquí. Esa duele, eh. Esta también, eh. Mierda. La verdad me ha hecho fallar uno. Estos duelen, eh. Bueno, me ha destrozado, pero bueno. He aguantado bastante bien. A menos no me ha matado. No. 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 Me ha salvado. Vale, pues voy a mirar a ver cuánto llevo y según lo que lleve pues lo dejaré aquí o no me ha venido aquí.